Música A las 5 de la mañana, se entró un individuo a mi casa, yo estaba durmiendo y él entró a mi habitación, me preguntó que si yo tenía dinero, que si yo tenía prendas yo le dije que yo no tenía nada, entonces comenzó a buscar a mi casa, me llevó las prendas valoradas en más de 150 mil pesos, me robó un alactor, cuatro pares de tenis del esposo mío y me robó unas cuantas cosas más que me hacen falta en mi casa. ¿A qué hora pasó eso más o menos? A las 5 de la mañana. ¿Tú estabas dentro de la habitación cuando eso pasó? ¿Dentro de la habitación? ¿Te amenazó? ¿Te apuntó? Él me dijo que estaba armado y me dijo que no me moviera y yo me quedé así mismo. ¿Dónde fue eso? En el residencial o así, en el silencio. ¿Qué sentiste en ese momento? Miedo, como cualquier persona. ¿El valor de todo lo llevado más o menos, a cuánto ha sido? Todavía yo no he estimado todavía. ¿Pero es mucho? Sí. Bueno. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!